¿Quieres crear una infografía paso a paso usando Canva? En este video te vamos a enseñar un tutorial de cómo hacerlo. Y si estás interesado en usar Canva Pro para crear todos tus diseños, te queremos dar 45 días de prueba gratis usando nuestro link en la descripción. Ahora sí, te voy a enseñar el paso a paso de cómo crear tu infografía usando Canva. Lo primero es entrar a la página si ya tienes una cuenta, si no, puedes crearla a partir de tu correo o de tu cuenta de Facebook. Y nos vamos a ir a Crea un diseño. Aquí vamos a poner Infografía y nos va a dar ya el tamaño predeterminado, que es 800 por 2000 píxeles. Pero si tú quieres crear una infografía con un tamaño diferente, puedes hacerlo. Simplemente te vas a ir a Tamaño Personalizado y vas a agregar las dimensiones que tú quieras. En este caso vamos a usar el tamaño que nos da Canva. Le vamos a dar aquí y nos va a abrir una pestaña con el tamaño que nos está recomendando. Antes de comenzar a crear nuestra infografía, quería darte algunos datos sobre la estructura de una infografía para que sea atractiva y sea clara. Y a partir de esta información vamos a hacer nuestra propia infografía. Entonces, lo primero es necesitas identificar el tema del cual hablarás. Ya que lo identificaste, debes de investigar en diferentes fuentes esa información para posteriormente crear una estructura de tu contenido y organizar todas tus ideas. Esto es importante porque si no tienes claro el tema, si no tienes clara la información, pues al momento de tratar de ponerla en un diseño, pues va a ser un poco caótico. Entonces yo te recomiendo que previamente en un documento, puede ser en Canva, en Word o en donde tú quieras, tengas la información. Y ahora vamos a ir con los elementos. Debe tener un título. El título debe ser breve, simple y claro para que las personas al momento de ver tu infografía sepan de qué va. Por ejemplo, en este caso va a ser cómo hacer una infografía. Entonces, pues es muy claro que van a ser los pasos o podría ser como pasos para hacer una infografía. El texto debe ser, debes usar un lenguaje claro para que igual las personas puedan entender perfectamente cuál es el propósito de tu infografía, que el mensaje sea claro para ellos. Y el cuerpo. El cuerpo debe ser personalizado. Aquí vas a agregar gráficos, imágenes, los colores de tu infografía de acuerdo a tu imagen de tu empresa o de tu marca. Y finalmente, la fuente de información. Siempre es importante agregar de dónde estás recopilando toda esta información. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son como pasos importantes que debes tener previos a crear tu infografía. Y ahora sí, vamos a usar alguno de las plantillas que tenemos del lado izquierdo. Nos van a ir a plantillas y aquí, por ejemplo, vas a ver como utilizados recientes, para ti algunas recomendaciones que el algoritmo te da dependiendo de lo que tú hayas buscado previamente, infografías de educación, comparativas de datos. También es importante que antes de crear tu infografía, tú sepas exactamente cuál es el objetivo. Justamente, comparar información, si quieres que sea solo informativa, educativa. En este caso, nos vamos a ir, por ejemplo, a las educativas y, por ejemplo, vamos a seleccionar esta. Algunas tienen dos imágenes, entonces ya tú sabrás como si quieres usar las dos o solo una. En este caso, pues vamos a usar esta. Lo importante, Canva, es que aquí tú puedes agregar elementos, tú puedes quitar, poner, como tú quieras. Lo rescatable es que la plantilla ya te da una idea de cómo puedes estructurar todo el contenido y ya, dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes modificarlo. Entonces, por ejemplo, con la información que tenemos aquí arriba, es cómo hacer una infografía o pasos para crear una infografía. Entonces, el título es muy claro. En este caso, por ejemplo, van a ser cuatro elementos y aquí hay cinco. Entonces, por ejemplo, tal vez queremos eliminar este aquí abajo. Podemos, con Control-C, Control-V, copiar esta información y bajarlo. Si quieres saber el paso a paso de cómo utilizar Canva, te vamos a dejar otros videos donde podrás ver el tutorial de todos los elementos que puedes agregar. Ahorita te voy a enseñar brevemente los elementos que puedes anexar a tus diseños. Y, bueno, ya que agregamos el paso para crear una infografía, podemos hacerle zoom. Y aquí vamos a ver esta infografía. Aprenderás el proceso para crear tu primera infografía. Listo. Y ahora queremos cómo agregar esto. Acá tú puedes jugar con el texto, hacerlo más grande, más chiquito. Y le vamos a dar a pegar, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer más chiquito esto. Las fuentes, como te había dicho, si tú ya tienes previamente colores, tipografía o elementos que van con tu identidad visual, úsalos. En este caso, pues, como es un ejemplo, vamos a usar los que nos está sugiriendo la infografía. Y acá podemos cambiarle los colores, hacerlo más grande, más chiquito. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya agregamos como una introducción arriba. Yo te recomiendo que uses muchos elementos visuales, porque una infografía es contenido visual para que tú puedas entender procesos o información y que sea más fácil para ti poder encontrar y aprender. Entonces, bueno, nos vamos a ir, por ejemplo, a elementos gráficos. Y aquí podemos ponerlo como design. Buscamos elementos, el que nos parezca, tal vez este, para ponerlo aquí arriba. Entonces, bueno, como que sea muy ilustrativo, intenta que no pongas tanto texto, porque es demasiada información para la persona y visualmente es muy cansado. Entonces, si tú puedes jugar con elementos visuales, fotos, elementos gráficos, va a alzar muchísimo tu infografía. Ya que está eso, ahora vamos a poner los elementos, los elementos que necesita. Igual, aquí arriba, como yo tengo ya mi información, simplemente es copiarlo. Título, elemento 1, título. Este debe ser breve y claro. Y, por ejemplo, podemos eliminar estos elementos y ahorita te digo cómo agregamos nuevos. Luego va a ser el texto. Listo. Ahora sí, ya tenemos una infografía bastante clara. Por ejemplo, estos elementos, los templates o plantillas que te da Canva usualmente no van a ir con la idea que tú estás buscando. Entonces, simplemente también es jugar con elementos que Canva te puede sugerir. Acá lo vamos a eliminar. Y referencias, por ejemplo, acá vamos a poner fuente de... Y listo. Ahora nos vamos a ir en elementos. Por ejemplo, título. Aquí vamos a buscar, no sé, letra. Lo importante también es buscar elementos dependiendo de lo que tú estés creando. Entonces, por ejemplo, bueno, letra no queda mucho. Tal vez un libro. Algo ilustrativo, ¿no? Como lo primero, pues va a ser como el título y lo vamos a agregar aquí. Hay muchos elementos en Canva que a mí me gusta mucho porque puedes cambiar y personalizar los colores. Entonces, en este caso, este libro, por ejemplo, sí puedes cambiar los colores y aquí arriba puedes poner tal vez el rosa que nosotros usamos. Luego el texto y buscamos algún elemento, tal vez este. Acá lo importante es jugar con todos los elementos gráficos que Canva nos permite agregar. El cuerpo, que más bien son elementos gráficos, que puede ser como Designed. Y pues tal vez este para... para ilustrar como que hay que ponernos creativos en la parte del cuerpo. Y la fuente, que justamente puede ser información, tal vez esta. Y justo, este también puedes personalizarlo como puedes ver aquí arriba y cambiar los colores a los nuestros. Entonces, listo. Ya quedó como personalizado. Aquí es jugar con los elementos que encuentres. Y listo, ya quedó tu infografía. Tú puedes cambiar los colores según tú quieras. Por ejemplo, que tal vez vamos a darle los colores de Fico a esta infografía. Tal vez este cuadro rosa. Acá puedes cambiar los colores también de las fuentes. Y muchos elementos vienen agrupados. Entonces, mi recomendación es que tú puedes desagruparlos seleccionándolos y aquí en los tres puntos les vamos a dar en desagrupar. Entonces, ya puedes moverlos independientemente. Si te gusta tenerlos en conjunto, está bien, pero a veces puede ser un poco difícil de mover. Y listo. Ahora, por ejemplo, podemos eliminar esta parte y vemos nuestra infografía. Insisto, ustedes pueden cambiarle los colores, agregarlos dependiendo de su identidad visual. Y listo. Nos vamos a dar en estos tres puntitos. Le vamos a dar en descargar y puedes descargarlo en formato PNG, formato PDF. Nosotros recomendamos en PNG porque te da una mejor calidad a tu diseño. Y listo. Ya tienes creada tu primera infografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!